Bien, vamos ahora a la provincia de Bocas del Toro, donde un médico quedó aprendido luego de ser señalado de presunto abusador sexual contra una menor de 14 años. El médico fue aprendido en flagrancia por la Policía Nacional en el Centro de Salud de los Higuerones, estoy en Chiriquí Grande, Bocas del Toro, tras presuntamente haber abusado de una menor de 14 años en el consultorio donde atendía a sus pacientes. Cabe destacar que fueron los familiares y pacientes que mantuvieron encerrados al doctor hasta que llegara la Policía Nacional para su respectiva captura. El médico ahora se mantiene a órdenes de las autoridades correspondientes para su respectivo proceso judicial. Ayer también llegó el Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. Se nos ha informado de manera extraoficial que la víctima es una menor indígena que fue en busca de atención médica en esta provincia.